gana 100 euros con una simple tostada si si has visto y leído bien puedes ganar 100 euros haciendo una simple tostada como te estarás preguntando verdad pues con este vídeo anunciamos un reto la tostada de los 100 euros si en colaboración con el bebé de yema cooking jiva y la cocina de maría y miki pero nenko y qué tengo que hacer te estarás preguntando pues muy fácil una simple tostada como te lo estamos diciendo puedes hacer la que te vamos a enseñar a continuación una de los otros canales o tu tostada favorita que te haces todos los días para desayunar cualquiera vale los pasos para participar están al final del vídeo así que vamos primero por nuestro tostada y después echamos un vistazo a por los 100 euros 2 1 2 2 2 2 3 2 3 3 4 5 6 5 6 7 ¡Gracias! ¡Gracias! Y ahora, mientras se están haciendo, aprovecho para mencionar que, si os están gustando nuestras ideas de desayuno, suscribiros, que es gratis y de este modo no os perderéis ninguna. Bueno, nosotros nos hemos motivado a que un poquito que nos oprete, por supuesto, también se puede meter en el horno por un par de minutos y ya está. Y ahora, vamos a por el huevo poché. Cuando el agua esté a punto de hervir, hacemos un remolino. Y con mucho cuidado añadimos el huevo. A nosotros aquí se nos ha ido un poquito, así que, con la ayuda de un cuchillo, lo hay girado otra vez para que se quede en el medio y lo dejas allí hasta que se haga. En general, por un par de minutos, cuando veas que ya está más o menos hecho, lo puedes sacar para que tenga la yema líquida. Y es importante que el agua no hierva fuertemente porque, si no, se te puede deshacer el huevo. Ya estamos llegando al final, ahora queda colocarlo con mucho cuidado y haz que maravilla, por favor. Que gustazo. A todos aquellos que no se quieren complicar la vida con un huevo poché, también hemos hecho esta alternativa con huevo. Bueno, y ahora viene lo mejor. Cuidado, ojo. Espectacular. A mí, simplemente, me encanta. A ver, ¿qué os parece a vosotros? Con esto, nuestra tostada ya está lista, así que, ahora te toca a ti. Las condiciones las puedes ver ahora al final del vídeo, te las hemos dejado para leerlas. Abajo en la descripción también. Y, por supuesto, en Instagram, donde tienes que subir tu foto. Y, por supuesto, pedirle a tus amigos que te voten con likes. Y ahora, nada, haz tu tostada y a por los 100 euros. Adiós. Gracias. 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 Gracias por ver el video.